Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar unas carrilleras de cerdo en salsa de cerveza, una receta facilísima que queda espectacular. Yo voy a prepararlas en crockpot u olla lenta, pero a lo largo del vídeo os explicaré también cómo prepararlas de manera tradicional. No me enrollo más, os digo los ingredientes y nos ponemos a cocinar. Para esta receta vamos a necesitar 4 carrilleras de cerdo, 1 lata de cerveza, 4 zanahorias, 1 cebolla grande, 1 puerro, 1 tomate, 1 o 2 dientes de ajo, un par de cucharadas de salsa de soja, esto es opcional, pimentón, hierbas provenzales, cúrcuma, sal y pimienta. Vamos a comenzar la receta de hoy poniendo las carrilleras de cerdo en la olla. En mi caso son carrilleras con hueso, pero podéis usar carrilleras deshuesadas sin ningún problema. Ahora vamos a echar las verduras, como podéis ver yo ya tengo aquí las zanahorias, la cebolla y el puerro todo picadito, así que tal cual lo echamos dentro. Vamos a echar también el tomate cortado, si por lo que sea no tenéis tomate natural podríais poner dos o tres cucharadas de tomate frito y vamos a poner también el diente de ajo, como el mío es bastante grande voy a poner solo uno. A continuación vamos a echar la salsa de soja, como os decía en los ingredientes, es opcional pero a mí me gusta mucho el toque que le da. Llega el turno de las especias, yo voy a poner media cucharadita de pimentón, puede ser dulce picante o una mezcla de ambos, un poquito de cúrcuma y un poquito de hierbas provenzales, pero podéis adaptar las especias a las que más os gusten. Y como siempre vamos a echar sal y pimienta al gusto. Y por último vamos a echar la cerveza, en mi caso es cerveza tostada, pero podéis poner cerveza rubia o cerveza negra, la que más os guste y tengáis por casa. Y vamos a poner también un poco de agua, unos 250 mililitros. Y ya solamente nos queda tapar la olla de cocción lenta y vamos a cocinar nuestras carrilleras en lento durante seis horas y media o siete, hasta que la carne esté bien tierna. Han pasado esas seis horas y media y mirad esto cómo va. Tanto las verduras como la carne han soltado mucho juguito y esto huele estupendamente. Ahora lo que vamos a hacer es rescatar con muchísimo cuidado la carne. Vamos a sacarla con delicadeza, ya que está muy muy tierna. Y vamos poniendo las carrilleras en un plato. Mientras voy haciendo esto, aprovecho a recordaros que tengo ya un par de recetas de carrilleras en el canal. Carrilleras al vino tinto y carrilleras en salsa de tomate. Os dejo ambas en la cajita de descripción del vídeo por si queréis echarles un vistazo. Y permitidme que aproveche también a pediros que si este vídeo os ha gustado os suscribáis al canal. Es totalmente gratis, solamente tenéis que pulsar un botoncito que hay abajo que pone suscribirse y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. Ahora vamos a fiturar estas verduras para hacer la salsa. Pero antes vamos a desgrasar un poco el caldito. Es súper sencillo, solamente tenemos que pasar por la superficie del líquido un cucharón, así como estoy haciendo yo. Y como la grasa se queda en la parte de arriba podemos retirarla sin problema. Realmente la verdad es que no hay mucha grasa, solamente la que ha resultado la carne, ya que como habéis visto no hemos añadido nada de aceite. Pero a pesar de eso a mí me gusta quitar un poquito esta grasa. Sin volvernos locos, que no pasa nada si queda un poco, que también aporta sabor. Y antes de triturar las verduras vamos a quitar también un poquito de caldo. De esa manera nos aseguramos de que la salsa quede bien espesa. Y este caldo que estamos quitando ni se os ocurra tirarlo, es perfecto para hacer un arroz o para dar sabor a cualquier guiso. Así, habremos quitado unos 200 mililitros más o menos. Con esto es suficiente. Y ahora con ayuda de la gatidora vamos a triturar todas estas verduras hasta tener una salsa bien bien fina. Y mirad, una vez triturada la salsa así la tenemos. Muy muy fina y espesita. No hace falta que os diga que si por lo que sea a vosotros os gustan las salsas más ligeras, en este punto podréis añadir un poco del caldo que hemos retirado. Pero a mí me gusta así, espesita. Y en este punto la probaremos por si es necesario rectificar. En mi caso le hacía falta un poquito más de sal. Y ahora de nuevo con mucho cuidado vamos a volver a meter las carrilleras en la salsita. Le damos un meneíto a la cazuela para integrarlas bien en la salsa. Tapamos la olla lenta y vamos a dejar que se cocine así todo junto durante media hora más. De nuevo, en lento. Ya este es el resultado. Unas carrilleras súper tiernas con una salsa deliciosa. Preparad unas buenas patatas fritas que para mí son el acompañamiento perfecto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.